Es un título muy largo. Esto es probablemente porque la mayoría de la prensa encontrará pone énfasis en la primera palabra. ¿Qué es la Valeriana? Él es un agente de operaciones especiales en el futuro que, junto a su compañera Laureline, intentan proteger a Alpha, una ciudad de un mil planetas, contra una fuerza aparentemente amenazante. La película de Luke Besson también pasa a ser una cosa de belleza. Esto es una muestra verdaderamente notable de la imaginación y puede ser la película del verano. Se destacan simplemente porque no verá nada como él. Salvaje y extraño, lleva público a extraños nuevos mundos llenados de criaturas monstruosas e incluso un sexy alienígena artista intérprete o ejecutante en la forma de Rihanna. Hay mucho que admirar en esta aventura de ciencia ficción de hoy en día, aunque puede conseguir un poco demasiado atrevido para el público en busca de una aventura de mente más seria. Dane de Ayan, de Valerian y Laureline, cara de Levincne, son agentes especiales encargadas de mantener el orden en los territorios humanos de Alpha, la ciudad de un mil planetas que sigue creciendo. Sin embargo algo no está bien en el mundo. Pronto, se trajeron el ministro de defensa, Kleeve Owen, para buscar una posible amenaza a su mundo. La asignación los trae en una aventura extraña, que puede traer sorpresas para la pareja que mantiene desacuerdo sobre la posibilidad de matrimonio. ¿Esta amenaza destruir las colonias aliens y humanas enteras que se han reunido en una ciudad enorme y en expansión? ¿O Valeriana y su pareja salvará el día? ¿Y si nunca estoy de acuerdo a Tarno? Tantas preguntas. Mientras que muchos están entusiasmados sobre Guardianes de la Galaxia y la Mujer Maravilla, realmente estoy mirando adelante a Besson Valeriana y la ciudad de un mil planetas. Con la película de aterrizaje en los cines en julio, un nuevo cartel de la película ha llegado con muchos de los personajes claves de la película. Dane de Ayan, de Valerian y Laureline, cara de Levine, son agentes especiales para el gobierno de los territorios humanos, encargado de mantener el orden en todo el universo. La Valeriana tiene más en cuenta que una relación profesional con su socio descaradamente persiguiendo ella con proposiciones de romance. Pero su extensa historia con mujeres y sus valores tradicionales, Laureline que continuamente le rebatir, virtud de la directiva de su comandante, Clive Owen, Valerian y Laureline embarcan en una misión a la impresionante ciudad intergaláctica de la Alfa, una metrópoli cada vez mayor de miles de especies diferentes de las cuatro esquinas del universo. Habitantes de 17 millones de Alfa han convergido sobre tiempo uniendo sus talentos, tecnología y recursos para el mejoramiento de todos. Por desgracia, no todo el mundo sobre las acciones de Alfa en estos mismos objetivos. De hecho, Fuerzas Invisibles están trabajando, poniendo nuestra raza en grave peligro. Es sin dudas una película muy entretenida. Valoración 8 de 10. Critica y review sin spoilers.